¡Eh! 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 ¡Estamosози Ltd! ¡Memia, ese, ese! ¡Ay, se tuve, señor! ¡Hi ¡Hace lao! ¡Hace lao! ¡Hace lao! ¡Hace lao! Lo que se va en el auto con la teleta y no pone nada ¡Jove! 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 ¡Que los píbe! ¡Que los siga! ¡De huele! ¡Aんで lao! Abre lao ¡Yettel, haciendo la muerte! ¡¿Cuánto y guess lo certain? ¡Cuánto y Richmond! ¡Y streetcarlo! ¡Es para teletón! ¡Oye, Macameo le quiere plata a la señora! ¡Maca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con la teletora! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Están fuera de la cadena? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Para el teletón! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos a ver esto! ¡S もñero! ¡Al votre teletor! ¡Es! 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 ! ¡Alto! ¡F Σ! Dios está!